No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay, de mí, llorona, 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 tú eres mi chonca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Música Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío Música 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 Música